El momento de bien, este es el mundo, vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que me siguen tus recuerdos y nunca, de me corresponde a tu familia y con ustedes y de ustedes y de ustedes y a mi vida y ahorita en mi vida Gracias por ver el video.